Es baby. A mí me mandaron las huellas o huellas para permiso de trabajo, pero no me dan fecha para sacarlas y me piden para el 8 de septiembre porque tengo mi última corte el 23 de septiembre. Mi pregunta es qué pasará con mi caso si no las presento y ya no me dan cita. Tranquila, si el juez va a proceder sobre un caso que requiere huellas digitales y no las ha podido sacar porque el mismo servicio de inmigración no le da nueva cita, entonces lo más seguro es que el juez postergue el caso y haga una continuación porque el juez no puede determinar su elegibilidad sin ver si no tiene récord delictivo. Ahora, algunos jueces, quizás por la pandemia y por apresurar los casos, a lo mejor escuchan su caso, pero le van a decir que no van a tomar un fallo final hasta que le tomen las huellas digitales. Asumo que tiene abogado porque esto es en corte y todos que tengan casos en corte de inmigración deberían llevar abogado consigo.